tienen que llevar llévense la comida pero los carros dejenlos quietos y a uno también y yo tengo que firmar porque después dicen que uno juega el que se llevó a eso oye eso es bueno también si te vas a llevar uno llévatelo y te vas para la casa que te vas a llevar uno llévatelo y te vas a llevar uno llévatelo y te vas a llevar y te vas a llevar uno llévatelo 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 y te vas